Hola, soy Pascasio de tubuntux.com y hoy voy a enseñar cómo saber si instalar Ubuntu 14.10 en su versión 64-bit o en la versión 32-bit. La forma más fácil si tenemos Ubuntu es ir a Terminal y poner este comando que os he puesto en mi web. Como podéis ver sale aquí LM, LM significa que podemos usar Ubuntu 64-bit o Ubuntu 32, pero ya que podemos usar Ubuntu 64-bit vamos a usar Ubuntu 64-bit. Si no sale LM solo podemos usar 32-bit. ¿Qué versión más aconsejable? Pues si podemos usar 64, vamos a usar 64, porque antiguamente sí que había más problemas al instalar programas en 64-bit, pero actualmente hay los mismos programas tanto en 32 como en 64 en sus versiones nativas. Y además he leído noticia de que decían que iban a hacer una petición a Ubuntu para que en la versión de Ubuntu 16.04 o 16.10 se dejase dar soporte a Ubuntu 32-bit, ya que la mayoría de los ordenadores, bueno, todos actuales usan 64-bit, yo llevo, tengo que crear un core de Ubuntu 64-bit, pero vamos, la gran mayoría de ordenadores que hay actualmente en el mercado son 64-bit y hace bastante tiempo que no usan 32-bit. Pero bueno, que normalmente vosotros vais a tener un ordenador de 64-bit, así que no tenéis problemas en descargar Ubuntu 64-bit. ¿Cómo lo hacemos? Pues básicamente, por ejemplo, vais a esta entrada, veis en la parte final que os he dejado en los enlaces, y vamos a instalar Ubuntu 14.10, como podéis ver dice que es de 4-bit la recomendada. Vamos a descargar. Y nada, en unos instantes comenzará la descarga. Aquí está. Como podéis ver, la ISO de este Ubuntu ocupa un giga con uno, hace tiempo que dejamos ya los CDs, los CDs Live, ahora tenemos que usar USB Live o USB Live, porque ya hemos superado de hace tiempo los 700 megas. Y nada, espero que os haya gustado, si tenéis alguna duda escribidme en los comentarios del blog, que no se hará la entrada. Y nada, un saludo de vacaciones. Nos vemos en tubuntux.com.